Lo pasó de verdad, esta azafata de Aerolíneas Argentinas, Daniela Carbone que fue detenida por la amenaza de bomba en el vuelo a Miami, pero en realidad es un tema con su pareja, con una persona que estaba allí, que pertenece a la tripulación. En realidad su expareja, parece que hace dos meses que habían terminado, pero no quería que se fuera con su actual pareja. Hay un audio... Otra compañera, ojo, otra compañera. Sí, porque le avisaron a otros compañeros, le avisaron a esa mujer así en la historia. Pero hay que darme un audio. Ahora, 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 les quiero escuchar. Explotó el corazón acá. Vamos a los audios que originaron todo este lío. A ver. Hola, locos, chicos, yo te la hago corta. En la terminal internacional acabo de dejar una bomba, una monchila, en una nueva bomba, hacer esa bomba, en el radio, se hace el suyo, ya, 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 ya. Decide al capitáncito Guarichi que le pusimos tres bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y cheque el avión porque van a volar en mil pedazos. Bueno, esta voz gruesa es de ella modificada. Exactamente. Sí, distorsión. Puede enojar. Claro, claro. A lo mejor se enoja y se le pone así la voz porque es muy conocida. 25 años trabajando. La conoce todo el mundo. Sí, la conoce todo el mundo, te digo. Hablas con... Ah, sí, porque es una empresa, digo, es la empresa de la Aerolínea Bandera. 25 años trabajando. Sí, decíamos que utilizó el teléfono de la hija con un chip prepago, supuestamente para pensar que no iban a llegar a quien había sido, pero evidentemente hoy no zafa a nadie. La gente de delitos informáticos te dice que donde vos, más allá de que compres un chip y hagas un llamado, se llega y se llega a saber quién es. No lo pensó, Guillermo. Exactamente no lo pensó, no utilizó la cabeza. No, no, no. Para pensar esto utilizó el corazón porque la realidad es que se llega directamente y ella no puso en valor ni siquiera su trayectoria, su hija, no puso absolutamente nada en valor y se dejó llevar por una pulsión sentimental. El bienestar de los pasajeros, ¿no? El bienestar, claro. La seguridad. ¿Qué tiene que ver tu disputa personal con los pasajeros, con todo el aeropuerto? Con el gobierno. A ver, está Paula Wilberger con este tema. Paula, ¿qué novedades tenemos en el último momento? Y en instantes, porque de un momento a otro ya vas a llegar a este juzgado, va a ser trasladada por personal de la policía aeroportuaria, recordemos que está detenida en este momento Daniela Carbone, esta azafata que realizó una amenaza de bomba a un vuelo internacional, justamente un vuelo que tenía destino Miami. Imaginate todo lo que ocasionó, porque el vuelo tuvo que ser demorado, iba a salir a las 7 de la mañana, terminó saliendo como a las 8 de la noche, todo el pasaje varado, una revisión muy exhaustiva en las bodegas, el equipaje de la gente, bueno, imagínense más todo el dinero que hizo perder a la aerolínea y todo por un tema personal. La causa, despecho. Cinco años de relación que habían terminado, una tercera en discordia, su expareja que viajaba en el avión, otra persona que también realizaba las mismas funciones, de azafato, y que iba con otra azafata, con una relación muy nueva, y claro, cuando ella se enteró, hizo varios audios de WhatsApp y los mandó como a 6 o 7 personas. Estos mensajes llegaron a personal de pista, a personal de check-in, al piloto mismo, que nos contaba, el juez estaba muy afectado en ese momento por las amenazas que había recibido contra su familia y contra sus hijos, y toda su familia quedó muy afectada por este tema, porque no están acostumbrados los pilotos a recibir este tipo de amenazas. Pero además, Paula, era... Bueno, hubo que reunir estas pruebas para poder detener a la mujer después de varios días, sí. Era muy claro que era ella, porque una persona que pone una bomba no tiene acceso a los teléfonos de las personas de pista, de las personas de maletería. Digo, creo que se autoinculpó sola, no solamente por utilizar el chip de su hija, sino por tener tantos contactos, ¿o no, Pau? Exacto, exactamente, por los destinos a los que llegaron las amenazas. Los audios y un texto también, particularmente el texto se da referencia a las amenazas contra los hijos del piloto. Pero había que juntar todas estas pruebas para lograr la detención de la mujer, y eso llevó un par de días. La mujer fue detenida cuando volvía de un vuelo, de trabajar. Exactamente. Allí ya la estaban esperando y ya quedó detenida. Bueno, hoy es la comidilla, ¿por qué? Porque Daniela Carbone fue instructora de azafatas, o sea que la conocen muchísimo. Y este pasional le costó a Aerolíneas Argentina, estas siete horas que vos dijiste que estuvieron paradas, un millón de dólares.